Oración de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, en este día que has estado conmigo, te quiero alabar, bendecir y glorificar. Gracias, Señor, por la seguridad de tu cuidado, ayuda y compañía. Ayúdame a descansar bien durante toda la noche. Toma el control de mi mente para que solo piense en ti. Te entrego mis preocupaciones, cansancios y mis anhelos, sueños, metas y propósitos. Cuida de todas las personas que amo y de cada una de las que se encomiendan a mis oraciones. Danos tu paz hoy y siempre. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.